Eh, sarte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Bolivia Arjungla, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Eh, más tres irrones en la descripción, como siempre. Y nos maximizamos la Q. Eh, la Q. La W, y de ahí la Q. Bueno, sí que es verdad que el red baja bastante rápido. Tenía que haberme guardado la W. Ya sabéis que cuanta menos vida, la W más daño hace. ¿Y qué pasa, Nico? ¿Sabes que tiene en Street Mini? Quieres pasarte por aquí, ¿verdad? ¡Anda, saluda! ¡Te lo saluda, tío! ¡Hola! Me hace mucha gracia, tío. O sea que estoy en Streaming y, no sé, ha entrado para dejarme algo ahí. No sé qué es. Me hace mucha gracia, tío. Si tenéis sobrinos, imagino que el sobrino que es, ¿no? ¿Gagodick nos ama? Pues claro que nos ama. Nos ama a todos los suscriptores, chicos. Más a los que me donan. No, es coña, es coña. Así que do, pedona. Que si no, no te amo. Algún día. Muy mal, tío. Muy mal. Eso no me ha gustado, eh. Eso no me ha gustado. 125, sí, ¿no? Me acabo de dar cuenta. ¿Te puedes donar a ti mismo? Pues no lo sé. La verdad es que ni puta idea. No me voy a donar a mí mismo, tío. ¡Gogupe me ha donado! No me la mierda, ¿no? Hostia, me mida y partijar. Uh, a la mierda, dope. Vale, Lee Sin. Espérate. Va, va a vaquear ahí. Es que sí se viene. Un momento. No, va a vaquear en línea, ¿no? Se va a hacer la jungla. Hostia, mira, en bot. Va a pusear, evidentemente. Voy a bot, ¿eh, chicos? Hay un puto coming, chicos. Hay un puto coming, 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 hay un puto coming. Hay un puto coming, chicos. Hay un puto coming. Que asco, tío Un assist Ya está, lo siento No quería que me la da la kill Pero quería un assist, tío No tenía la E O le daba un básico Lo siento, tío Se ha enfadado Viagra Me perdonas Viagra 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 Y sí, se llama Viagra Viagra Me perdonas, tío No, en serio Que es que si no, no tenía ni a Sin Ni hostia Había gastado el flash y todo Digo, al menos yo que sé Uy, ahí No lo he visto yo en Weworth Por eso no he seguido ¿Cómo no he tomado yo dos torretazos? ¿Por qué? Ni puta idea Tienes un imán ahí Te quieren dar amor las torres Vale Me podría ir a base perfectamente Si me tendría que ir a base Pero bueno, vamos a hacer a los bichos estos Así limpiamos top En plan, bien Antes de irnos No es mala idea tampoco Y joder, que hambre tengo, tío Me ruge el estómago, loco Joder, Lissing, que pesado eres Os recuerdo, vale De nuevo, para los nuevos que estéis en YouTube Que también estoy streameando en Twitch, vale Si me visteis de Twitch Lo agradecería muchísimo, tío Muchísimo Por el corazoncito Joder, no se va de línea o qué Alguien te ama la torre, te ama Lissing Joder, macho Cuanto amor te están dando, tío Qué envidia Ah, tarea babysit y tal Pero sí Tendré que hacer babysit yo creo Además, yo creo que Katarina Ahora se está confiando bastante Como está recibiendo demasiado banqueo Joder, es una hostia Eso es un piropo, ¿no? Lo de que soy una hostia No es que soy la hostia, no Una hostia No sé si es un piropo ¡Oh, coño! Tú, 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 tú Tú, tú, tú Niño, niño Venga Venga, tío Vámonos Vámonos Dí que sí No hemos matado al ciego Que es al que quería Pero vale, está bien Vamos a pulsar esta mierda Buenísima, tío Muy buena Vale, dragón Uh Podrime si era dragoncito Vamos al dragón Vente, vente Confía Vale, que es el de nube, ¿no? Que guay Que molón Que resulón Pero Lo único que es un lisien Y me En plan Si no nos lo hacemos No sale otro Vale, sal Sácalos, sácalos Vale, vale, vale Era para poner ward Pero vale Nada, nada Ponlo ahora, si quieres Ah, ponlo ahora Yo voy a ponerlo ahí Por si la hacemos acá Vale, bueno Ya se dice que con la Q También se gana un auto Basic, ¿vale? Si le dais justo un básico Y la Q es como papa ¿Vale? Podrías haber tanqueado Oh, no me jodas tú ¿Por qué? Se nos Se nos jode Vale, buenísima, chicos Es uno de nube Pero bueno, al menos Corremos un poco más ¿Me dejas una? Eh, espérate Quita el bicho este Tú ¡Puto gocho! Se la ha comido No, te la has comido tú al final No, no, te la has comido tú al final Sí, creo que sí ¿No? ¿No? Yo me sé Un puto gocho, ¿no? Tú también Eh, vamos otra vez a por ella Que no tiene flash Si no me equivoco Vamos, vamos, vamos Tú, tú Go, go, go Es que creo que te lo quedes perfecto Vale Es que si le tiro a la W Ya sabéis, chicos Que cuanto menos vida tiene el rival Más daño hace la W ¿Vale? Así que Si me espero mucho Me lo quedo Y no quería la kill Como libera la jungla Es mejor dejarle la kill Al de línea Cien por cien Y más si vamos a ir full tanker O sea, a lo mejor si fuéramos daño Dices Oye Pues mira Espera nada ¡Oh, coño! ¡Joder, qué susto! Tío, que estoy hablando aquí con ¡No! No tomas my Fuck ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Tío, qué asco Qué asco, chicos Por favor, matarle A la mierda, chifra ¿Tienes? Tío, seguro que no tenía CD para la Q Antes de que hiciera el flash Bueno, la W ¿Segurito? Tío, lo mejor es que se japa, tío Por favor, pillara a ese pendejo Lo peor es que cuando lo lanzó por la planta Por el aire Pude lanzar ulti Pero es que no sabía que iba a poder ¿Pero por qué no has seguido, colega? Vale, estaba Vladdy Pero entre los dos yo creo que lo hacía Y ya, sí Lo mismo he pensado, Dark Lo mismo he pensado No, ya no Ya no, ya no Ataba por Q Lo dije, sí Joder, chicos A ver si llegamos a los 300 espectadores en YouTube Yo creo que es imposible, pero Pero, ¿por qué habéis seguido? Os he dicho que no siguierais ¿Pero cabrones? Yo lo he dicho, cabrones Anda, que ya vale Muchas gracias por los followers y las suscripciones, chicos Holy shit Holy shit Holy shit Voy a... voy a mid, ¿vale? No hay puto comien, chicos Ping Vamos, boli Enseñales quién manda Tiro 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 Así farmeamos un poquito Vamos a esperar a Yasuo Estoy agitando, ¿vale? No te rayes, tío No te rayes Vale, cuidado por aquí Que no sé dónde está mid Ni el de top Hay alguien ahí, ¿verdad? Míralo El de top está en bot Eh, push a full, push a full Tú, dark Push a full, ¿eh? Yo estoy un poquito lejos, así que Lo único que podemos hacer, yo creo que es Ya que están rompiendo bot Ir yo a top Eh, a top, sí Y reventar Qué mierda La kuno quito una mierda, macho Voy para allá Sí, sí, sí Vamos a romper top, tú Además, el heraldo Chicos, el heraldo sale en 14, ¿eh? Tiene que ser nuestro sí o sí Que esa mierda está más rota Y yo qué sé Pam, 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 pam Joder, con Lee Sin Tú, 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 tú Vale, va Rompemos esto, ¿eh? Ahí, la Q, ya sabéis Tenemos un auto-attack Hay que ser el de El auto-attack es el de la Q, evidentemente Pero para torres y esa mierda Eh, Lee Sin lo está aquí ya, ¿eh? Mira, vamos a hacer ¿Veis? Hace así, plas Sí, al menos no rompemos esto ya Y ahora vendrán a mid Joder, tío 4-0 Será, puto No, si los hago flash Si tenía flash, digo Joder, no creí que me metiera tanto Tenía la pasiva, colega No me culo una mierda No creí que me metiera tantísimo boost Me ha metido la Q La Q otra vez Y, tío, ya me ha hecho la vida Pum Qué mierda Pero bueno, hemos roto Está bien Hemos roto top Es lo que había que hacer Además, ahora Yasuo lo está haciendo bastante bien Ahí, puseando Aprovecha, aprovecha Tira esto Si están tres en bot, tío Y uno en top Aprovecha, aprovecha No están Vladimir y Kata no están No, Bladie sí que te está yendo seguramente Pero No, os lo hacéis, ¿no? Sí Os lo hacéis de sobra Vale, buenísima ¿Tanto como sobra? No, pero os lo hacéis Uy, Sorakita Pobrecita, tío Mírala Pobrecita Sorakita Estás joder ¿Ese tornado, chaval? ¿Qué querías? ¿Romper la piedra o qué? ¿Romper el murito? Pero cabrón Espérate que le dé Y así tengo la assist Perdón Será, mierda Eso es un come, mierda Me ponemos en a porno Hostia, Lee Sin No Help Help Hijo de nivel 9 Y yo nivel 6 Venga, tío No juegas Qué mierda Y me ha robado el red encima Y es que tampoco le puedo robar yo el red Tengo miedo Hay un... Aquí hay pink Aquí no tienen ward, eh Así que podemos intentar Espérate, espérate, espérate Joder, tío Yo creí... Fíjate que yo creí que se metería aquí Me da mierda Tienen ward ahí Fuera del seto ¿En serio? La cata Violación Vale, la habéis visto, ¿no, chicos? Esta me la quedo, lo siento Vale Me apetecía la kill Yo lo que quiero es que Lee Sin sufra Me hacía ilusión La cata me da igual Me hacía ilusión Joder, otra Es que no sé Fíjate que lo he pensado, eh Ah Estoy yendo Help 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 Joder, el ciego Ay, hijo de... Coño Cago la puta Creí que había usado el flash, tío, ya Te lo prometo Oh, qué mierda Que me está tomando Lo que vienen a ser las bolas El ciego, esto Los huevos, eh Es lo malo de Bolivia Jumla, que... También, ¿no? También Y, chicos, os repito Para los que estéis en YouTube Viéndome Estoy también streamando en Twitch Y si me visteis de Twitch Lo agradecería Mazo Que le edita polla Nada, bueno, a ver, que... Pilipi, 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 pilipi Vale, al menos tengo ya el item este, tío De jungla Voy a limpiar bastante más rápido ahora Yo estoy yendo, pero, jua, estás tú que llego Ay, puto, comín Ay, puto, comín Uy, chinzadito Estás a la mierda, ¿eh? Voy a... Voy, 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 voy Mmm Ole, le echáis justo para atrás Ahí está ¡No! ¡Qué asco, tío! Puto de sin Joder, cómo me cura ahí, ¿no? ¡Ah, mira qué! Digo, en cuanto le salte tiro la cuna, tío Quita tanto que ha sido meterle la patadita ¿Qué? No, que ha muerto ¡Que ha muerto! Lo que ha sido muerto, vale Esa es mío Nada, quédatelo tú, si quieres ¿Lo necesitas o no? A mí me da igual, ¿eh? Nada, te ayudo Quédatelo Pero no está el sapo, me habéis quitado el sapo Si es una mierda 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 Ahí está Limpia bastante rápido, boli con la tontería Entre la pasiva del W Y el hito en este de jungla, tío Limpia ¡Qué flipas! Y la E-class Faltan... 4 subs 4 subs para el sorteo Me da a mí que no Me da a mí que ni de coña Llevamos por 700 y pico 300 en un momento nos han suscrito Eso seguro A ver, vamos a... Ahora nos subimos la Q, ¿vale? Después de la W nos subimos la Q, chicos Hay puto comín, hay puto comín, hay puto comín, hay puto comín, hay puto comín Vale, sí, sí, sí Güey, güey, güey Coño, no te había visto, tío Vale, están en bot Están yendo a bot Vale, distraer ahí en bot, ¿eh? Esto, si se le da por detrás No se le quita más No es como el otro, ¿no? O sí Creo que sí Sí, joder, pues ¡Macho! Deja de moverte, coño Yo ahí Ponte ahí Ponte ahí, ya está Colega ¡Ay, el heraldo! ¡Ay, qué bonito! Vamos, di que sí Venga, quédatelo tú Vamos, chino Vamos a por Vladdy Ese está muerto Ese tío está muerto Tengo mi ulti y esas vainas, ¿eh? No tengo mucho malo tampoco, pero ¡Ay, puto comín! ¡Ay, puto comín! ¡Joder! ¡Venga! ¡Qué asco! ¡Joder! ¿Cómo corre, hijo de hijo? ¡Joder! Yo creo que no se hace ¡Ay, está Lee Sin! Ya podemos correr, amigo Ya podemos correr ¡Corre, chino, corre! Ahí te quedas ¡Ay, que me voy a intentar! Ahora me joderá esto Cuidado, Emil Que os puede ir Lee Sin por ahí, ¿eh? Cuidado, chicos Cuidadito, chavales Estoy yendo a mí, estoy yendo, estoy yendo ¡Ay, puto comín! ¡No, vain! El guardia es mío No se ha notado, ¿no? Lo ha hecho sin querer, ¿eh? Eh, vale, sí, para abajo Vale, sí, van a ir a bot todos No, no, lo que tenemos que hacer es cuando está el bicho ese ¡Hostias! ¡Voy Viagra! ¡Viagra! ¡Viagrasita! ¡Joder, qué asco de ulti, coño! ¿Te lo haces? Eh... Esto... Esto... What the fuck? Tío, es que no sé qué ha hecho... Es que me acaba de mirar a mi hermana en plan ¿Qué coño dices, gilipollas? Es que soy especialito ¿Veis? Es que es... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Ay, puto comín! ¡Faitealo! ¡Faitealo! ¡Propesea! Me he tirado la ulti todo para... Para... Para darle un básico de mierda Pero bueno Digo yo que sé Y vale, chicos A la hora de usar el heraldo, ¿vale? Os aconsejo que lo que hagáis Sea... Sea tirarlo en una línea solo ¿Vale? Con un pusher Con un pusador de estos Y entonces que los otros Aprovechen y pusen otra línea, ¿vale? Que la gente suele ir siempre junta y tal Lo que tenéis que hacer es distraer En cuanto veáis que el otro equipo está a lo mejor Imaginaos que están todos en mid Ahí, el otro equipo Pues que el del heraldo se vaya solo a una línea Lo use Y se ponga a pusher como un puto burro Y los de mid Pues eso Intentar aprovechar No pelear, evidentemente Porque si es uno menos Pero ahí podéis aprovechar bastante Porque la gente empieza a pinguear top Empiezan a decir Joder, que están Están con el heraldo o tal Van a... Hostias Hay un puto Comin Tengo flash, ¿eh? Tengo flash, tengo flash En toda la boca, niño Vale, vámonos, chicos Vámonos Retirada Vale, muy buena, chicos Esta partida está saliendo bastante bien En un minuto sale Dragón Me van con los pollitos Que me hace ilusión Y vamos al Drake, ¿eh? Tito Somos la Q Un básico más Toma Toma Hostia Otra vez el ciego, tío Está yendo, estoy yendo Comprate amigos, coño No te quieren ni en tu casa Eh, le pilló ¿What? Tenía la Q, ¿en serio? Qué asco Tenía el mordisquito Tenía el mordisquito No me jodas Si iba a morir igual Creí que podría salvarme Si iba a morir igual Le tenía que haber tirado el mordisquito A ver, me he metido ahí a full Yo te he vuelto dentro poco, ¿eh? No es malo esta ilusión, ¿eh? No es malo el cabrón AP, AD Bueno, AP Son, hostias Son dos Son dos APs, ¿eh? Son dos APs Pues fíjate que me voy a pillar el hábito El espectro Cuidado Lo veo mejor Vamos, ese Viagra Como controla El que no ha muerto Hostia, chaval, niño ¿Quién le ha robado la penta a todo esto? ¿Quién coño le ha robado la penta? No, es que El Vladimir se nos tira a nosotros Nada, nada Se la ha quitado tú ¿Quién le ha quitado la penta? Lo mató Dark Pues ya está, report Dark Yo lo veo Yo lo veo Para, para, para Dragón, chicos Drag Confía Mira, ¿qué hace las Las frutitas? Es el Isinba full daño Yo te iría de sacarlo O no Vale, Dark no Bueno, lo sacamos Me ha estado por culo Es la hostia Tirar W Smite O al revés Pero es mejor W Smite A uno de vida Al hago lo W Uno de vida Vamos, no me jodas Me ha troleado el blue Está todo fuerte Eh, Vayne Hazte el red Y a todo esto Vayne, ¿puedes hablar y eso? O te has muteado Ah, vale Diego, se nos ha muerto No, que Con Vayne Entro en modo Autista, ¿no? Concentración Autista Autista, sí Va bien Cuidado, Vladimir Por detrás Ok, ok Joder, que iba por ahí Joder Yo voy a saber que iba por el camino Y entro por aquí por línea Pero bueno No pasa nada No, ¿dónde va karma, tú? Chicos, chicos, chicos Me hace gracia Han salvado a todos estos Alisin Y es el que se japa Así como ven a chuparla Gracias por dar vuestra vida Por mí Este muere Jódete No, tío No me digas que se japa Por favor No Jódete, ciego Jódete Eso suena muy mal Ayuda Hay un puto coming Hay un puto coming Hay un puto coming Vale, ya no No, no puedo ser Nada, por culo Retirada De aquí con mi osito Vale, cuidado Vayne El blue está up, eh Hazte su blue si quieres Yo voy a pulsar un poquito Bot y luego me piro a base Gracias por bloquearme Yo no he bloqueado a nadie Bueno, yo si bloqueo Es porque me habéis puesto Un comentario insultando O cosas así O cosas racistas O yo que sé ¿En serio? ¿Qué está? Puede ser Joder, qué mierda La verdad es que Esta partida la hemos jugado Todos bastante bien Y pues nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme un like En los comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente